hola y bienvenidos fans de leviator y estamos aquí en doom para continuar con la aventura en la que estábamos jugando en esta segunda revisión este es un vídeo grabado vale porque voy alternando entre alternando entre grabación y streaming porque no me apetece jugar pero es muy tarde entonces puedo jugar pero la explosión ha destruido los accesos principales a la torre la tubería está dañada pero aún funciona ahí está perfecto pues vamos a tope hay botas antigravedad en el hangar de mantenimiento pasa las para recorrer la tubería las 11 de la noche y estoy aquí dumeando a una hora bastante intempestiva pero bueno me apetece dumear así que a dumear me he caído verdad explotas porque en un sitio explotas no esto nos lo podríamos saltar lo de cargar un punto de control o sea podría reiniciar me ya está pero bueno como le daba esta importancia a lo de los puntos de con la explosión ha destruido los accesos principales a la torre que sí hombre que sí la tubería está dañada voy a usar sólo a un parada me apetece hay botas antigravedad en el agua de mantenimiento úsalas para recorrer la tubería no tiene mejoras este la escopeta es la única que no tiene presencia de los ha muerto tú me das miedo tú también no saber qué arma es la no saber el orden de las armas es un problema las siguientes mejoras que pille no serán de munición esto es el doble salto energía salto doble supongo que ahora podré llegar ahí vale, ¿cómo llego allí? puedo volver ahora, ¿no? no, esto está cerrado si no brilla en verde es que no puedes no, pero no era esto a ver uso la super escopeta voy a terminar 30 renuentes antes de que se haga el tiempo ¿qué cojones? eso es un renuente tiene que ser una bala una bala muerto, ¿eh? porque aumento de munición aumento de munición decide demonios y objetos joder, es que es bastante útil ¿esto me sirve? ¿ah, sí? hay que intentar hacer bajas dobles ahí va uff uff no vale, vale no no no, me ha caído super cerca no fastidies veintiséis claro, es que si te dejas uno ¿lo había por aquí? vale, no el orden tiene que ser vale, vale, vale el orden tiene que ser el orden lo que pasa es que porque antes me he dejado uno si el orden es o sea, si van con más o menos en la misma dirección oh 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 Mucha memoria. 26 otra vez. 28. No más tiries. Allí. Vale, vale, vale. Ya sé dónde están. O sea, los últimos aparecen como a la vuelta. Vale, 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 vale. Se puede, se puede, se puede. No me imagino que ninguno para. Voy a progresar el tiempo de recarga para buscar el siguiente y apuntar, eh. 1, 2, 3, 24, 5, mierda. Se me quedan los últimos. Porque aparecen como aparecen en otro lado. El problema es encontrarlos. Van como de 8 en 8, pero es que aquí hay 8. Aquí debe haber 8 también. ¡Uh! Los 3. 4, 25, 26. No me lo creo. Otra vez han aparecido allí. Vale. Se quedan como detrás. Uf, vale. Vamos a aprovechar las ejecuciones para no perder tiempo de recarga. ¿No queda uno? ¿No queda uno? ¿No queda uno? 6. 6. Para más o menos saber dónde estaban. 28, 29 y 30. Perfecto. Eso está bien, eh. Lo de recibir más munición y tal. Pero no sé si ponerme... Es que la de que los objetos llegan más rápido de más lejos es una tontería. Entonces, aunque estamos a punto de mejorarla. Pero bueno, es que prefiero ponerme esa. Vale, magnífico. Vamos a seguir. ¿Hay algo más aquí? Que sea de nuestro interés. Hay una Argen ahí arriba. Vale. Debería cogerla. Pero bueno, supongo que la cogeremos simplemente saltando. De manera normal. ¿Quiereis que no? El doble salto... No es que te suba muy alto. Es que te mantiene mucho rato en el aire. Eso es lo que realmente importa. Y sí, que te sube un poquito lo justo para que llegues a sitios a los que antes no llegabas. ¿Qué guardaría esto aquí? Perfecto. Eso es con la vida, va. O podrías mejorar munición a tu vez. Me mentí a mí mismo. Ya sufriré luego. Por ahí. Ah, es verdad que esto era para el puente. Recordemos que esto en teoría es sniper. O sea que... De muchas comillas. Pues parece que no, pero te sube un montón. Es que saltas un montón, pero... Como en plataforma no es... No hay más. No hay más. A ver. Hay algo ahí arriba. Si hubiera algo me lo marcaría. Entonces, si no lo veo es que no hay nada. Ah, será para subir ahí, ¿verdad? Muy probablemente. Pero no creo que pueda saltar de ahí a ahí. O sea, tendré que ir desde aquí. Ya está, mi hijo. Ay, no sé si llego. No sé dónde está la última punta de control. Pero para adelante lejos. Bueno, lo justo. Claro, es que aquí tenemos que ir ahí. Y aquí no... No hay otra opción. Aquí no llego. Está disparando a uno. Muy listos estos, ¿eh? Uh, ojo, ¿eh? Uh, fíjate. Sí que llegaba entonces. Una bolita de fuego. Es más tocha que... Dios sabrá qué arma es esta. Uy, cuidado, que se explota. Ah, sí que es un cabrón. ¿Y esto para qué? Uy. Cabrón. Súper cabrón. No, un poco cabrón. What? ¿Qué es lo que hace hasta aquí? Parece que sí, ¿eh? O bien tengo poquísima vida en realidad. O el... O el escudo te hace... Madre mía. Todo repetido. Qué perecita. Voy a ir rápido. Ay, no. Esto me está pasando por prisas. Pero bueno, que sí. No te diré bien. Sobre todo ahora que este vídeo sé que se va a ver bien. Porque lo he comprobado. No como el directo del otro día. Que es el episodio 1 y se ve de puto culo. Con un granulado de la hostia. Pero... Estaba haciendo pruebitas. Y había... Tenía amigos en directo. O sea, en el directo. Podrían haberme dicho que se veía mal. Que hubiese corregido. Pero no lo dijeron. Así que es culpa. No había otro más. Un poquito más de cuidado ahora. ¿Cuándo me aumentan la munición esta? En el caso. Tú me van controla por ahí. Y eso es para que aprendes Buena, amigo Porque no se lo daba No me gusta Oh, vaya Otro amigo Toma Bueno, ya da igual, ¿no? Ah, micromisiles Oh, bueno, la bomba turrida Ahora está ¿El robot se queda aquí? No muere ni nada, ¿no? Ah, hay un escudillo ahí Qué bueno que da igual Pero creo que no, ¿dónde estamos? Hostia puta Está súper escondido Ah, atajito Ah, había lore Espera Muy interesante El sonido se parece un montón a... Mira, el Revenant Ah, vale, Revenant se ha llamado Calla, pesado El sonido este recuerda al... Ya me he sandrado Ha sonado un poco de Space Un poquito solo Cuando he cogido el lore Oh, si te caes Te coges una mierda No lo veo Eso que lleva es un acumulador de Arjen Intenta no usarlo para abrir un portal al infierno Mientras la torre Arjen esté fuera de servicio La conexión con su dimensión seguirá siendo posible Doctor Hayden, estamos en grave peligro De nuevo ¿Cómo está, señora? Bueno, porque si la coge... Uy Si la coge es la destroza, sí Bueno, ya la tengo ahí Hola y bienvenido a la UAC Propietaria del sistema patinado de filtrado de energía Arjen Sí, muy bueno y ya la tengo ahí Desargado por la doctora Olivia Pins Somos la única corporación con esta tecnología Capaz de convertir la energía cubana La de la infierno en energía Arjen Limpia y controlable La energía Arjen alimenta estas instalaciones Y se transmite por todo el universo Desde el todo de la Arjen Para proporcionar Tiene sentido Porque el infierno por definición Tiene energía infinita Además será endotérmico o exotérmico No me acuerdo Un daño cubable No te va a ir cualquier otra cosa Tiene que ser cuádruple Joder He debido ignorarlos a la ida Eres más fuerte que he hecho de mentira Esto si me pillan Y me mata a verlo Muñequito En el momento debería ponerme estas cosas Porque no me las estoy poniendo Tengo cinco ya Joder Yo me las he comprado todas ¿Qué tengo? Recoge más rápido A los salientes Cambias de arma más rápido Lo siguiente es Modificaciones de arma más rápido Bueno, eso da un poco de igual Supongo que me pondré potenciadores En cuanto pille a alguien Mejora la vida ¿Cómo se llegan a alguien? Bueno, me he dejado un monigote Y no creo que pueda guardar ya Así que Adiós Monigote No puedo disparar a esto Hasta que se ¡Ay no! Es verdad Que ya tengo opuestro Leque los Los raven Quizá ¡Eh! Ha muerto ¡Ah no! ¡Joderoso! ¡Uh! ¡Uy! ¡Pero bueno! ¿Te ves a esto hermano? ¡Ay me morí! ¡Joder! Hay bastante gente aquí Pero bueno A ver Supongo que habrá que moverse más rápido Todavía Venga Venga que sí Sácame el piso ¿Cuántos misiles reales ¿Cuántos misiles reales puede consumir un ser antes de morir? ¡No hombre no! ¡No hombre no! Oigo que viene ya el otro Tres Es un buen número ¡Oh! Me lo cargué ¡Oh! ¡Mano! ¡Hoy ahí! ¡Ay! Como hay propios explosivos Tengo que mejorarme la vida Sin duda ¿Me pongo mejoras de armas o algo? Es que esta no puedes Tengo que matar De varios Hemos disparo Que eso no lo he hecho nunca ¡Mmm! No sé Ah no sé Porque estos bichos costarán más de tres De munición De disparar Bueno Es que al final El primer es el que me persigue Tío El gran dote No el gran dote este El gran dote otro ¡Oh! ¡Me lo he pegado! ¡Oh! Fíjate No sabía que esto estaba aquí Bueno El dueño cuadruple No debería tener mucho problema Se me acabó ¿Alguno de los otros? Mira lo que es que sí que lo hay Hay uno de esos además Oh Oh Murió Que llego Que llego Que llego Que llego Que llego Como no te mates Como no te mates Pira Uh Pira Pira Ahí está Esto O tú eres otro Tú eres Oh Funcionan Uy Esto de escalar en la torre me suena Esto me quiere sonar Madre del amor hermoso Esto me quiere sonar Esto sube Pues mira Ya no me suena nada Fíjate Uy 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 Esto es para bajarlo Sí Sube copón Cambia más rápido de arma Eso seguro Mira esto sube Me voy a mejorar el fusil de asalto Porque El de la mira táctica No se tiene adiciona Tiro de la cabeza Porque eso sí Lo estoy usando Vale 50 de abajo contigo la cabeza Vale Lo podemos ir haciendo El patrón energético del acumulador Oh Diga que está casi en lo más alto De esta instalación El muñequito Probablemente Si rompe aquel acumulador Que hay cerca del rayo H Podría abrir un portal A su mundo Que nunca podremos Volver a cerrar Ya ves tú Qué desgracia Bueno Mejor esto no es para el muñequito En absoluto No parece Que esto sea para el muñequito Esto sería antes Uy Madre mía Que salto pegado No me lo esperaba Me está dejando cosas Muñequito Está ahí abajo Tremendo Y ahora como llego No voy a llegar Bueno No me he caído No me he salto ¿Cuánto llevo de vídeo? 31 minutos Jolimbo Bastante poco Quiero práctico ¿Eh? Ojo que cocina de rompecullos Rompemandíbulas Ataca Ah Ataca de atrás Es que no No mato a Ims O sea No ejecuto Ims Estoy tan fuerte Que me los cargo Yo Me dejé un pretor Mi puta madre Y un muñequito Un pretor No tengo eso No tengo eso Espera Esto se lo he cambiado No voy a llegar O si O si que llego Presencia de monstruos En niveles peligrosos Bloqueo Adquirido Ha servido Pero no No hay mucha gente aquí No hay mucha gente aquí ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! No hay mucha gente ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay! ¡Te he visto! ¡Que te mueras! Tengo que intentar forzarlo De matar a dos con un tiro Si no es que no voy a poder Nunca se va en la situación Presencia de monstruos Bastante bien No, no se va en la vista No, no se va en la vista No, no se va en la vista No se va en la vista El mismo tío, en todos lados Diciendo lo mismo, hombre Es sauro Ni nadie va a convencerme de lo contrario Venga, ahora sí, vida Ah, escudo El escudo también estaría bien El camino al infierno está movimentado con energía ¿Dónde está el puto? ¿Qué es esto? Ah, era ahí, de verdad No sé El camino al infierno está movimentado con energía Ya verá ¿Puedes abrir toda la puerta o algo? Ah, vale Oh, joder, hay que seguir subiendo Y que hay un poder de estos Y bajo ya No No, no, vale Qué raro, ¿verdad? No hay vulnerabilidad Bueno, aquí tampoco Pero hubiese estado bien Ah, vale Que van alternando Hay algo más arriba No puedo verlo Ah, pues sí Sí que hay cosas Por tu bien no te caigas No Uy, qué gira esto Esto se extiende Bueno, más o menos Estamos estables Qué subidita Y sin demonios Hablando Bueno, se ha sucedido también La cabeza Joder Funciona Gracias Gracias ¿Otro menos? No, otro menos Vamos a hacer eso ya Esto baja, ¿no? No salta la torre esto Eh, qué bonita Hay que saltar Ah, vale Un poco sólida Vamos a intentar forzar un poco A ver Gracias Gracias A ver, a ver, a ver Dos puntitos Ponle puntitos Ponle la foto Ponle la foto Hijo Hijo Uy Qué venido su hermano Ha habido problemas Con este intento Oh Deja Deja, espera, espera Prujitos Prujitos Uy Joder Aquel ya del Del resquemor Joder Vale, a ver O sea, a ver Bueno Hay mucho Vidón Al menos No Vale, veo el problema Que es que tengo Muy poca vida Yo ¿En serio? No se va a poder No se va a poder Es que se no tiene Una pena Agarrando Increíble Increíble ¿Qué me ha dado? ¿Qué runa era? A ver Uh Tengo un espacio más Aumenta eficacia Los objetos de equipo Objetos de equipo Coño Es un objeto de equipo Me voy a poner esta Porque ya estoy A punto de mejorar Me está bien Que el juego Te recuerde Que tienes puntos De arma y tal Madre de amor Hermoso Cómo estamos ¡Ah! Qué susto Se me mataba ya Aunque bueno El punto de control Ha sido En Tras la runa Ahí estás Dame ese USM Esto no valía ya Para nada ¿No? Potenciadores Ojo Y el de las propias armas No está tampoco Nada mal Que yo le pego Muy de cerca A la gente Con cohetes Nadie puede impedir Que exija Lo que se me debe Lo que se me prometió Es una Karen 100% Hostia Es una granada Mejor Si pues si Digo Artificado En el indio Con el indio Fomentado No hay visibilidad Y tal Que luego Cámara Aprende una imagen Afecido luz Que un efecto A lo gráfico De ese dispositivo En respecto De color De imagen Eso Pero ¿Cómo cambio El arma Esta? La tiro La granada ¿Y qué? Ah Tengo dos granadas Sí Pero ¿Cómo cambio Al ¿A la Q? No No sé O sea Lo veo que lo tengo Allá abajo Pero no sé cómo Bienvenido a la UA Abrimos las puertas Del infierno Con la llave Ah bastardo Mastro de doblaje Vamos a ver si hay No me va para dentro Esto no es Es solo El principio Veníamos ahora Veníamos ahora Ah no Ah no No creo que con tres Mate a uno De estos Uno Dos Cien Seis Cinco Cuatro Tres Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy Ah bueno He ganado Perfecto ¿Cuánto llevamos? Mata Tío Mata todo lo que veas Y busco una manera De volver a Marte Uy El resto del juego Es en el infierno Me sonaba que había Más Torre Y zona Industrial Yo 46 minutos O un segundo ratito No pero me sonaba Que había más Zona industrial Estos son los mejores infiernos Los que se burlan O sea Los que no son serios Son completamente Burdos Tronchos de muerte Y destrucción Sin ningún tipo De miramiento Joder Hay un monigote Instalaremos el dispositivo Del portal En la tumba Usa los postes De luz Para señalar El camino ¿Cómo voy a coincidir? ¿Coincide? Pero no me coincida Porque aún Si no me mola Quiero el mañequito Todavía quiero La ardiente Allá abajo Pero supongo Que ya bajaré Supongo que no puedo Volar la puerta ¿Verdad? Vaya Aquí habrá Cacodemonios Sí, ¿verdad? A ver Poníos juntitos Para la foto Por favor Aquí, aquí, aquí Aquí Un poco más 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 Tiene que caerse Ah Uh, no me acordaba Pensaba que no había más armas Un poco más Muy gracias Muy gracias Uy Vale Son peores Entonces Bueno, me gusta ver Que el cañón Gauss Es fuerte Ah, sí Que esto es un Cacodemonio muerto ¿Verdad? No sé Es un trozo O algo muerto Los detalles Ya para otra persona Esto va a estar cerrado ¿Verdad? ¿Verdad? ¡A tu casa! Como puede haber Mientras te invocaban Y aquí había uno ¡Ay! ¡Tiene la cabeza escondida! Madre de Dios Si no le he dado Que los tiros de la cabeza Mío se hacen como Pero bueno, apareció otro Esto está cerrado Vendrá ya No No, han quedado ahí Bueno, se ha dado ¿Cómo dirías que aquí había uno? Eh, hay una célula ahí Ah, al otro lado de la puerta Mierda ¿Qué hemos abierto? Algo de aquí No, esto es lo mismo Bueno, no Ah Ah, cabrón Si está todo cerrado Aquí no puedo entrar tampoco Oh Vale, la calavera amarilla Y esto es azul todo, ¿no? Sí, ahí está el amarillo Tienen que ser cráneos Tienen que ser cráneos No tengo algo para Ni un verdadero motivo Para que todo se hagan No es tan estilizado así Pero los demonios así Lo quisieron Esto es una luna En la primera era En la primera batalla La primera vez Que las sombras se alargaron Alguien resistió Consumido por los asos Bueno, no me interesa El amor mucho, ¿eh? Perdón Bien juntitos Bien juntitos Antes de que vengan los hijos Venga, venga, venga Antes de que vengan Antes de que vengan Que sí, que sí, que sí Se ha ido bien en la foto Se ha ido bien en la foto Sí, 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 sí Y a nosotros también se ha ido Bueno Bueno Espera, es que no me gusta Que no me gusta Pero no le puedo dar No, no le puedo dar Pero bueno que hago 80.000 personas aquí Fuera Claro, el segundo sobraba A ver, hay algo por aquí No, una gran cantidad de nada Cráneo azul Ah, no El 100 Escudo, escudo, escudo Ahí está aquello Que no lo podemos coger A ver aquí para adelante Ahí abajo hay lore Hiperetor Pero es abajo detrás de la roca Así que no puedo pasar Aquí te dejan entrever Que hay cosas Porque a bajar aquí abajo Ojo, eh Ah, no Está aquí el Ah, claro, aquí Y me deja un muñequito Ah, bueno, no O sea, esto va para acá O sea, claro, vale Voy a lanzar No sé, de alguna manera Abrí esa puerta Que yo no No más Ser gilipollas Este es el comienzo, ¿verdad? Este es el inicio Claro Ah, creo que hay que seguir subiendo No lo había visto Ah, se abrió Espera, no Espera Casi un tercio Ya vamos ya Poco a poco Eh, espera Ya había lore ¿Verdad? ¿Esto es lore? ¿O es vida solo? Ah, pensé que había lore Oh, Renézul Tiene que ser feísimo Puesto No sé No sé No sé No sé No sé si le quería A alguien De verdad ¡Ey! ¡Qué codimos! Claro, me das un potenciador De daño por 4 ¿Qué quieres que haga? Gracias Eso es que me da logro Por matar demonios Mientras están apareciendo Puede ser Nada No puedo No viene el mantecaz ¡Uy! Se atraviesa el mundo entero ¡Esta busco! Otro Exactamente guay ¿Eh? Esto mola Lo que pasa es que te tira al suelo No sabía que hacía tanto daño Todo lo que tengo ¡Oh! Me cojo ¡Qué penita! Mira que sigues aquí Siempre tengo ese buen deseo de que todo sea opcional Ya en cuanto tengo un punter guardado y tal Lo dejamos Me he dejado eso A ver si puedo pillarlo Lo ojo se ha abierto ahora que me ha pasado la zona del todo ¿No? Ah pues sí ¿Ves? Matan Ims con la super escopeta Para 24 segundos de movimiento ¿Puedes decir si ya lo has venido? Perdona, voy al altar y sale el tiempo O sea, es una carrera Pero claro, matan Ims Me puede retrasar Pero tengo que llegar al altar Bueno, a ver si falló La idea es no fallar, ¿no? Con ningún tiro Dios No hay nada Claro Tienes que darle bien al Ims No puedes fallar Sí, sí, sí Este Ims, por ejemplo Me ha echado el mismo dos veces ¿Llego? Sí, verdad Se dice solución más rápido Bueno, eso es un poco igual Eres inmortal Mientras las ejecuciones Entonces ¿Para qué? Se me guarda aquí la partida ¿Puedo dejar de jugar? Sí, no Punto de control Y cosas así A ver El punto de control Es cuando he terminado esto, ¿verdad? Exacto Muy bien Pues lo dejamos aquí Porque llevo ahora Un minuto y cinco minutos Así que perfecto Bueno, una hora o cinco minutos Un saludo a todos Hasta la próxima Adiósito Un saludo a todos Un saludo a todos